¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo otro mega haul y como siempre os digo preparaos unos snacks, una bebida, poneros cómoda y vamos a comenzar porque lo tenemos aquí para ratito Bueno pues vamos a empezar por las compras que hemos ido a hacer hoy porque empezamos a cerrar pero no aún pero también antes, pero luego dejamos un follón, no sabemos cuándo hacerlas, claro mi hija estaba enfermita entonces pues no hemos podido tampoco hacerlo antes también se juntó las fiestas de aquí de Alicante, fue mucho lío, así que no habíamos podido hacerlo aún pero ya lo hemos hecho, lo principal que queríamos y cosas añadidas, y que por culpa del otro día se añadieron Bueno, el otro día fuimos al cine y estábamos muy tranquilas nosotras, llegamos como dos horas antes porque fuimos a que se hiciera un masajito, una cosita, un fisio, no se que, acupuntura me hubiera gustado verla llena de pinchazos por todos lados, pero a que me lo perdí y entonces pues dejamos, bueno pues vamos a entrar al centro comercial, ahora pues hace el tiempo y vimos esta caja enséñame la otra caja si esto tiene vimos esta caja pero cruelmente nos engañaron con el precio a mi es que me llamó la atención esto, vale el lila y encima dije si es cerdos, tu color es verde lila y verde, es el destino no sabíamos seguro si iban dos, teníamos nuestras dudas si porque no lo ponen muy duela claro, hasta que al final me di cuenta que aquí en este lado pone el pack contiene entonces lo vi como bien digo, pues no pensábamos, pero entramos al centro comercial, entramos aquí y vimos esa caja ponía que valía 55, pero lo cogemos, por orgullosas nosotras y vendíamos una maquinita de pasar el, como siempre me gusta ponerlo y dice vamos, vamos a ponerlo lo paso, lo llevaba yo y nos quedamos así 60 euros no 59,50 y me quedo así pues vale como me han engañado cruelmente pues esos 5 céntimos de más se los doy al cortingles y lo dejamos y lo compramos en el cortingles entonces, pues estuvimos siguiendo dando vueltas y fuimos a la zona de farmacia porque ella quería mirar a ver si encontrado un chuchuf luego digo que es el chuchuf para el face y no, pero dice vamos a mirar aquí si hay y dije no hay, vamos a mirar por probar a mí no hace tiempo, no estuvimos medio a lo mismo casi al final me terminé comprando yo una cosa y vimos un parecido una, eh, eh, parecido a lo que hemos comprado y dijimos, uy, nos vendría bien comprarnos esto o lo compramos, a ver, que cortingles si hay allí y si no, pues venimos aquí y compramos aquí si te enséñalo y soy tu azafata no está porque lo hemos sacado pero bueno, para que veáis la caja que está aquí en el lateral muy bien, que buena azafata tengo chicos lo habéis visto? aquí, con sus tres de la marca Remington 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 le estaré dando una patada al nombre es para, pues, depilar la zona de la bikini de la zona íntima mujer bueno, también hombre, porque también hay hombres que se depilan zona bikini eh, pues para depilar todo eso pues que no teníamos y chicos con cera rollo y lo bueno es que encima lleva y con crema depilatoria, pues es un poco perdida de tiempo tienes que hacerlo con tiempo lo bueno es que encima lleva que obviamente está vacío un esfoliante para esfoliarte la zona antes un esfoliante para esfoliarte la zona antes perdona un cepillo un cepillo esfoliador para esfoliarte la zona antes de depilar y es un detalle si, está muy bien porque está para que os hagáis una idea es como una máquina de depilar o sea, depilar de rapar eh, lleva sus lleva sus diferentes medidas para que, bueno, quieras llevarlo más la zona de bikini más larga, más corta más, como tú quieras y también tiene un adaptador hasta para hacerte la zona de las axilas está muy bien me siento muy contenta pero ya por gastos así no hay más contenta eh, bueno vamos a empezar como ha sido todo a mi me hacía falta un rimel porque ya me hacía falta un flus me estaba quedando sin rimel y era un flus flus y... flus flus para el camino flus flus para el camino y... que es un fijador de maquillaje y... eh... me trajeron la marca Tart creo que fue... mmm... pues... este año eso seguro no sé y... sí aquí a España ha llegado la marca Tart y entonces yo decía ay, yo quiero el corretor me muero y entonces vi la oportunidad de comprármelo esta vez entonces pues hemos ido hemos ido directamente a buscar la marca de el rimel la bolsita tan buena ese color el rimel y... el rimel también es de Tart? no, este es de hecho de Too Faced y me he comprado este de Too Faced que... es de Too Faced no de la mía que he visto muchas muy buenas reseñas este es la versión Water... Waterproof que es el de Beren and Sex versión Waterproof Waterproof nananana nananana atrás es que no no lo había cogido pesa es Waterproof porque va todo goteado pesa eh va con instrucciones entonces bueno pues eh... quería este rimel porque había visto muy buenas reseñas porque el que llevaba va muy bien va muy bien pero sí que es verdad pues que que me terminaba un poquito de removerse por la zona de abajo no una cosa exagerada pero... tiene un cierre entonces pues vi buenas reseñas de este y pues a ver qué tal bueno luego me he visto una chica necesitas ayuda yo yes porque el corrector que yo quería osea sabía cuál quería pero aparte de que no veía la marca eh... no no sabía qué tono necesitaba un poco de ayuda entonces le he comentado a la chica necesito ayuda para esto entonces me ha dicho si ven entonces me ha llevado a la zona donde estar y me ha dicho la chica es ella cuando termine enseguida te atiende yo vale gracias y me he quedado así y yo me he ido a hacer mi compra y ella dice bueno pues me voy a buscar yo el... el fijador bueno pues vale entonces ha visto este de la marca Sefora vamos a probarlo a ver qué es que tampoco he encontrado a otro un otro solamente en TheWantyKey si lo hubiéramos buscado si que te hubiera visto es claro cuando tú ya tiras nada de aquí te has olvidado de mí porque ya habías cogido este si tú me habías dicho Irene vamos a buscar otro yo te hubiera buscado otro esto lo he dicho cuando iba a contar una este hecho te has olvidado de mí menos mal que yo me he apañado con este bueno este que a ver qué tal sale es mío vale a ver qué tal sale si sale bien se lo seguirá comprando y si no se comprará bien era eh... refresca y fija muy bien como es mío y eso es por ahí pero feroz y bueno por fin cuando la chica ha terminado porque estaba maquillando a una persona eh... si me lo he dicho solo mañana cuando estaba maquillando a una persona entonces es raro no podía atenderme entonces como me quedaba esperando y cuando ha terminado ya me dice di metal y entonces le explicaba pues lo que me pasaba y dice siéntate y te lo pruebo entonces me he sentado en el taburetito y pues ha empezado a ponerme o tal no se que y me la he puesto en el ojo y cuando me he mirado me he quedado muerta como te has quedado tú también pero por qué lo abres ha sido con el de este la comparativa ha sido otra persona o sea porque se dice no toma la eres no es que yo la veo a diario guapa mi hermana es muy guapa pero claro la veo sin maquillaje con su maquillaje y con el maquillaje que quedan plantados entonces con el maquillaje claro no me he terminado espérate entonces la chica pues me ha puesto correcto y dice ay te voy a poner un poquito de colorete entonces ha ido me ha puesto colorete luego ha cogido el iluminador me ha puesto iluminador luego me ha puesto en los labios brillito y gloss bueno gloss brillito y para las pestañas pero solamente la arriba si me ha hecho el contouring entonces pues me ha puesto y me ha dejado la sensación al mirar mi cara era como si yo digo jugosa ella se ríe pero es que la sensación es jugosa como una piel sana una piel sana una piel fresca mejor mensual claro de bebé se ve iluminada bonita y me he sentido tentada de comprarme el colorete y el iluminador yo el colorete no más no más me ha quedado bueno me he comprado el corrector la caja es linda mirad la caja que bonita es por dentro y toma asiste y bueno este es el corrector que es súper conocido pasa que aquí en España pues aún no había llegado yo lo uso en el en el black base en el tono 22b porque yo soy blanquita casi tus años vendidos burras no vendidos belleza no vendidos belleza y entonces pues te he dado una brocha si estas son las compras que hemos realizado hoy tan solo ha pasado un día desde el clip anterior y es que hemos ido al primar ya bueno y si a otros sitios pero lo general aquí es que hemos ido al primar así que vamos a empezar porque aquí vamos a estar un ratito sister y cronológico en el CELLA me he comprado ¿qué le hemos aportado? este pantalón este pantalón uy que está la patita mentira este pantalón buenísimo de la muerte que es igual que el que llevo ahora la verdad pero en este color mismo pero en este color más sárcele de la vida lila no te burles de mí más sárcele más sárcele más sárcele más sárcele ¿se ha quedado otra persona? ¿cómo las llamas tú? de... si, de las brefas no me... no sé, yo sé que las dos mías se me ha quedado la chiquita sorry not sorry esta que es muy buena muy... también de las muy comoditas este pantalón en gris y no sé qué me falta ah ya me acabo de acordar esto se destruye esta camiseta en amarillo también muy buena con este cruzadito detrás y mi mamá la está haciendo la tonti tope estas son mis compras de ella pues yo me he comprado esta que encima está dando descuento lo mío también todo no pero casi no muy sencilla de tirante con topos blancos y lleva toda una revista de botones que realmente sí pero no en revistas conocidas suelta que a la piedra que es que me dejas tan blanco esta se la ha comprado mi madre de esta también es que son todas muy comoditas las que nos hemos comprado es buenísima igual que la mía tú parecida 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 también parecida también y esta como la mía en morado ¿qué color es aquí? es un rosa es un fuchsia rojito 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 no sé la tienda tiene un rosa rojo coral oscuro es un raro es un raro es un raro es un raro el 25% de junio fue mi cumpleaños entonces tenía un 25% de descuento que se terminaba mañana o sea dentro de una hora porque son las 11 entonces pues le he dicho vamos a mirar a ver si vemos algo si no pues nada y así aprovecho el descuento y hemos entrado y he visto demasiadas cosas lo hemos hecho en dos pagos para aparte aprovechar no, en tres pagos porque así aparte aprovechábamos otro descuento que teníamos sí el 8% sí en algo rebajado y bueno pues por este lado si te lo tienes que mirar comprado esto es muy mona sí que ya me compré unas que se vio en un megajol anterior pasada esta me la pongo yo te la puedo dejar darnos te he hecho dejar ah y luego esta que es igual pero las rayas todas en en todo el mismo color como se le llama en color mostaza que a mi el color mostaza en la ropa me encanta y luego estas si que no tenían descuento ni nada pero las he visto y me han gustado ya he usado el 25 en una sí y en una he usado el 25 es esta de los rolling stone blanca básica de mano corta y esta que es muy mona muy mona ella es muy cómoda sí rosita un rosita así como es que no sé cómo explicarlo llevo así como un poquito unas rayas así muy 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 disimuladas en blanquito pero por lo general es rosita con micis ahora sí ya vamos con el rimar y bueno lo primero pues esto que es muy típico de nosotras que me está saliendo líquido por algún sitio no sé por dónde porque está abierto de algún sitio no sé de dónde tengo que investigarlo pero bueno ya me he comprado esto que es para los armarios y para los cajones tengo ya cuatro pero como tengo dos armarios y cuatro cajones uno era mío era bueno primero era mío cuando viniste aquí de te ocupa pues te lo dejé bueno y me he comprado dos para los otros dos cajones que me faltan de un nuevo olor lleva vainilla pero no sé la vainilla no la detecto si no no si no si se oye más lo otro se oye se huele será es que es la flor de vainilla porque a mí la vainilla sí no es vainilla es la flor de vainilla la compra no es que haya sido la compra de la compra sino que ha sido lo curioso de esta compra es mascarillas para pies ya bueno es un exfoliante pero no sé no va más no va más un calcetín de putis de puticornio venga putis puticornio de puticornio verdes y rosas y el lila el pelo de verdad es lila con el pelo lila a mi madre se le ha caído algo sí pues ya lo probaremos si la existe pues a la vida otra mascarilla que la ha cogido la existe eh de coco ay se ve por detrás como es sí lo menos que lo sabe hidratante y no sé qué más mi madre ha comprado estas chanclas para mi padre esto que es porque acá mentosa es ambientado que ya me lo compré yo de olor a ropa limpia es de pantalón en este tono en este tono salchicle y en este berenjena oscuro oscuro y las cajas famosas que habréis visto ya en el otro mega hall pero esta caja es con dos cajoncitos muy salchie es muy mona ella muy de mi hermana muy salchie muy salchie me he cogido esta cestita que a ver eh tengo idea para lo que quiero principalmente pero bueno a lo mejor luego no le doy ese uso pero bueno es pues para organizar que esto se tiene súper bien para organizar parece una chorrada pero lo metes en un cajón y organiza un montón hay de organizadas nosotras que nos hemos comprado esto las tenemos ya en negro yo y ella en gris y no las hemos comprado ahora en verde super salchie son rosita muy salchie muy salchie muy salchie y son buenísimas de la vuelta bragas como darte de la liga yo me he comprado este bañador el azul nada por la espalda no tiene nada es poco abierto si y este naranja ahora si este le ha encantado ahora si este le ha encantado que es así y por detrás bueno ya va cruzado ya va cruzado bueno esta va a muerte las famosas cajas yo me he cogido esta que es a rayas gris porque quiero meter aquí unas cositas para organizar un poquito más he cogido este pijama en este tono que aquí se ve un poco más turquesa pero es verde pero es verde es super chulo es muy saucy yo me he cogido también el spray este para los armarios pero yo me lo he cogido en el... iba a decir un olfato en el aroma que se ha comprado hoy a las bolsitas tienes una cara de agua te ha aguantado un bostezo no no porque te han hecho las aletas ha hecho interior ha hecho interior ha hecho un bostezo interior ¿sabes mover las aletas? o algo o algo haces esto ¿qué vas haciendo eso? ¿qué vas haciendo eso? jajaja se ha hecho una buica ¿no sabes mover las aletas? ¿cómo lo haces? yo no levanto esto abro esto no me sale me he comprado me he comprado no siempre sale este lápiz de cejas que voy a intentar ahora maquillarme las cejas por lo menos rellenárselas voy a intentarlo no lo prometo voy a intentarlo pero ábrelo esta será la primera misión abrir el lápiz tendré que traer aquí a nuestro amigo Adrián para que lo abra sí porque la brocha se me caían los pelos de la otra y hasta que no estuvo Adrián aquí no me he cogido estos polvos sueltos ay son de cabos mates no lo había visto pues para el acabado del maquillaje bueno polvos sueltos pero lo curioso es que son del mismo tono de su maquillaje de mi base claro entonces he dicho como todo bueno yo me he comprado esta camiseta esta esta te van a hacer cosas sencillas pero son buenísimas todas a mi esta no me hace mucho tiempo a mi esta miami la otra sí la otra la otra la otra que he dicho yo San Francisco esto ha sido porque esta me ha gustado mucho es una diadema y es así como con cuerda y perlitas y luego estas que están tiradas de precio llevan 5 yo creo que esta vale 4 euros pero estas va a ver es plástico no pero dices bueno para ponerte una paña una platea dorada una transparente negra y una de a 30 centígrados y ya apagando ya es costumbre también nuestra me he visto estas pincitas buenísimas que encima son del mismo tamaño que yo uso van dos blancas dos iguales también en negros hija te explicas si me es que estoy viendo las por primera vez realmente dos iguales de mismo color negro dos blancas y estas en rosita y en blanquitos son buenísimas de la muerte son dos collares muy monos son buenísimos que son muy sencillos van juntos no van separados parece que van separados son eh van parece que van juntos no sé seguro pero bueno son muy sencillitos unos es una cadenita con una bolita y otros van haciendo como unos circulitos lo habéis dicho bueno y como compra final pero que ha sido lo primero que hemos comprado ya lo estaba enseñando ha sido estas sandalias buenísimas de la muerte las dos igualitas con el fleco este y lo que nos ha encantado mucho son blanditas si es la base esta que pone primal en dorado está super duro si como siempre 20 pegatinas de estas que luego vas haciendo por la calle bla 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 yo intento quitarlas yo intento quitarlas yo me acuerdo cuando empiezo a oírlas en el trabajo dejé el otro día una pega en el suelo es que es pues son muy monas ya está aquí las compras te escucha ya con lo de Adriana te piensas tú que el canal y es que me sale natural no? como vital no te he estado muy contenida ayer 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 he estado super contenida de que? si no te callas cuando nos decidimos a ponernos a grabar empiezas de arriba con obras no el de abajo o el de abajo no sabemos quién es que tenemos ok arriba ya vamos a empezar con esto que me llegó antes de ayer si es un estuche para el cepillo de dientes que me compré que habréis visto anteriormente es en verde aunque cerrado parece amarillo el mío está por venir es linda el suyo no ha llegado aún es verde y bueno para poner el cepillo y los dos recambios del a ver lo que es el aparato y los dos recambios del cepillo bueno ahora vamos a empezar con lectis que bueno ha sido una compra pequeña pero bueno sencilla si lectis la bolsita a ver que se vea ahí lectis dice tú que es tuyo me he comprado esta camiseta básica de tirantes blanca porque con los pantalocitos de colores siempre viene bien lleva encaje cuéntalo la niña no se ve perdonad lleva encaje no se vea y la sister y yo nos hemos comprado nos hemos comprado y ahora vamos a las compras del primal que no pensamos ir y vamos a devolverlo solamente a devolverlo y que nos llevara mi padre para que así fuéramos rápido pero mi padre al final no pudo entonces tuvimos que ir con esa cuenta y cosas que pasan así que pues hemos terminado comprando bastante esto lo habéis visto en la compra anterior pero creo que era en azul vaquero en vaquero hay otro igual que este aparte de este y uno en vaquero otro vaquero este para mi dos de estos para mi madre en rosa el vaquero se compró mi madre me lo quedé yo es uno vaquero para ti sí y bueno esto es porque está muy bien son los cajones y está súper bien nos cogimos estas velitas chiquitinas que van en 80 céntimos valía son chiquitinas y por 80 céntimos y huelen súper bien huele a lo que nos compramos de las bolsitas del armario a una de las soladas esta vela me enamoró la parte de fuera pero es que cuando la olí huele súper súper bien es oriental orchid es coco leí ayer que era algo del coco no leí esto me lo he comprado pero pienso hacer una rutina de lo que estoy haciendo en mi cara porque también quiero probarlo un poquito más tiempo y es una crema para la carita y es cultifree me encanta que el primer está haciendo productos cultifree o sea estoy muy on fire con eso porque creo que hay que evolucionar y como tal pues hay que empezar a cambiar cosas y una de ellas es usar productos cultifree que no están testados en animales y no usar tanto plástico bueno nos hemos comprado estas chuchillas bueno estos son de mi madre que son caramelitos de frutas yo los amarillos no se si me gustan de naranja uva limón y esto que es de nuestra infancia los chicles de melones entonces son chicles seguro bueno son chicles de melón porque son sandía cuando es melón sí bueno da igual de melón 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 pero eso o wouldn't check them to know those things as many cry ça mn Dr o 10 20 20 21 de un eurillo bueno así cada uno tiene la suya y yo estaba así que no se lo ha cogido que es más que hacía de efecto pili que es en tres pasos que me encanta porque por eficacia es folia y limpia que es preciosa preciosa y cuando me enamoró a veces pero cuando me enamoró ya se ha conseguido en blanco con la suela gruesa son de no son de tela son de este plástico una maravilla podría sí oye pero no lo hubo pensado que bien porque yo voy a madrid cuando llueve en tu drama yo también tengo todas de tela la suela gruesa que a mí me vuelve loca y bueno pues y como compra final que lo vi yo me faltan la cama de cojines justo en esta forma de harry potter y qué casualidad que es granate y con plataformas 934 que como sabéis vuelves este es una de mis cosas favoritas de harry potter masaje yo no olvide y me resiste y dice cógelo y bueno por aquí las compras de el primar esta vez tenemos que que no vuelvan a tener hasta que el julio lo primero este collar muy bonito turquesa con la conchita muy bonito y piedrecita y piedrecita la pesita turquesa luego me dio este que es de piedrecitas de colores que queda muy buena así a contra piel se verá mejor queda buenísimo me encanta es uno de mis favoritos en este momento me gusta muchísimo en mi sitio todo me dice y este es de corta un poco que es que es una coleta si no no me lo corta este que es de estos que se llevan ahora de esto que es una concha una concha no es un cabrejo no si no sé que esto que sea mucho ahora en verano para los collares y me lo compré así porque éste lleva cuerda y se ata es para llevarlo tipo choque porque no va para tanto pero en cuerda en vez de el típico broche el típico broche que en verano suda si se pone feo y demás pues así mejor te quiere que lo se lleve por ser un maravilloso mente me he comprado estas funditas para meter documentos están la típica con el clic y ésta es con el típico y de las entradas y que ya está ya metido a las entradas que cuando veréis esto, pues ya lo hemos hecho mal, pero ya lo he hecho, muy bueno, los billetitos del tren y la de las platitas, es muy bueno, yo me he cogido esto, que, bueno, ya tengo uno, pero lo tengo, no sé limpiarlo, esto es para limpiar las brochas en seco, las de sombra, y va con recambio de cuatro, entonces pues, pues super bien, yo, si ya no lo compramos hace tiempo, para las esquineras de los muebles, porque mi hermana es muy torpe y se hace de las niñas por las esquinas, y la mía pilla a la hora de entrar, y la suya, ¡qué cara tiene! y su escritorio, a la hora de la cama, pues, se hace una arañazos, ella en el muslo, las cosas de la vida, en el brazo también se hacen, sí, sí, vamos, voy llena, fuimos a Mediamar, no, a Mediamar, no, porque no vendes esas cosas, a Mediamar, a Leroy y Merlin, pues cuando compramos, es de los de Mediamar, le das un botón, y te ponen, nosotros, lo compramos de tu escritorio, lo compramos de paso, sí, y queda buenísimo, y no te haces nada, mi hermana desde entonces no se hace nada, entonces el mío, de pasar, y darse tantas veces, al final lo ha despegado, qué cara tiene, entonces me metí en nuestro amigo Aliexpress, que he comprado cuatro, más chiquitines, por donde va, da igual el tamaño, en este caso, da igual el tamaño, el tamaño no importa, y el mío me lo ha pegado, el de la esquina que me ha despegado, existe, y he comprado cuatro, es muy bueno, que cara tiene, fundas para las gafas, mi mamá vio la promoción, y me dijo, cómpratela, chica, total, da igual, esto nunca viene mal, es que, es que el precio, es una maravilla, las dos mías no han llegado aún, vale, yo me las compré antes, euro con diez, euro con diez cada una, cuando valen dos euros y pico, tres euros y pico, y cuando me dan dibujos, tres euros y pico, son de estas, a ver a cuánto mera, son de estas, que se quedan así finitas, y entonces tú la montas, y se queda así, y no ocupa nada en el bolso mientras no lleva gafas, mi hermana es la azafaca, entonces, viene súper bien, y luego son muy monas, este tiene un pomelo, son como la canción, pues pomelo, y esta es, unas piñitas, que me gusta más esta, personalmente, y mi hermana no ha llegado, que era una sandía y una fresa, sí, pero la sandía no me va a llegar, no, no, porque no quedaba, va a llegar la piña, la piña, la piña no me hace gracia, y mira, es que me gusta mucho la piña, pero el color, así en persona, me gusta, es muy bonita, carcasas, esta, que, no es como si te cortas la, que no me cortas, mira, 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 y pico, a ver cómo estabas, lista, porque me he levantado, bueno, estas, que roja, que yo no quería, ah, con un lasus, mirad, que poca personalidad, vale, me lo hice, me peiné anoche, y yo ya así, yo lo hice así, esta roja, que, no es roja, se la vi a ella, bueno, si es un color, o sea, yo me la compré, y me llegó naranja fosforito, sí, o sea, una cosa que se parece mucho, igual, y entonces ella dije, ah, estoy llorando, y me la he comprado, porque es la que yo quería, y luego, me pedí una lila, y me ha llegado azul clarito, así que estoy esperando a ver qué pasa con esta carcasa, porque la lila mía la enseñaría, para que se pare, si, me compraré la lila, sí o sí, porque no me puedo quedar, tengo una foto, creo, con esa espinita aquí no me puedo quedar, pero bueno, me ha llegado azul clarito, y voy a ver si me devuelven el dinero, o qué pasa, porque el naranja fosforito me devuelven el dinero, ha llegado, para que sea presente, este paquete, que hemos ido a recogerlo, porque estamos vestidas, y, los chinos lo meten todo muy prensadito, entonces, son cuatro bolsos, este es tuyo, y este es tuyo, este de mi madre, vamos a abrirlo, bueno, vamos a abrir uno nuestro, y este es el mío, mi madre, es blanco, y rosita, y el mío, es blanco y gris, porque yo quería que podáis llevarlo para todo momento, ¿esto qué es? bueno, es el gris, y bueno, está bien de tamaño, tiene un bolsillo, es el gris, y todo, chico, no ha comprado, lo ha hecho tu hermana también, yo lo elegí, y me lo ha regalado, lo ha comprado mi padre, este me lo ha regalado mi padre, a mí, este, me lo ha regalado mi padre, es granate y azul marido, este es que fue, meterme en lo del bolso, y enamorarme de este, no lo pude evitar, y este, me he comprado uno más para invierno, y otro más para verano, o sea, me he comprado, me han regalado, y este me lo ha regalado mi madre, que es azul marino, y, y color, ¿veis? ¿no? en este, sí, y color beige, y pues, bueno, no ellos, estamos recogiendo, me da cuenta que nos he enseñado, este collar, que tengo aquí, así es de persona, memoria, como no es tan chiquitín, está todo enredado, es de estos, que van unidos tres, tres en uno, muy bonito, y lleva, una concha, una, un caracol de estomaditimo, ¿cómo se llama? una caracola, una caracola, sí, y esto, esto también es del mar, pero nunca he sabido qué es exactamente, como habéis visto, hemos ido a la terramética más larche, siempre me compro cositas, esta vez me he comprado, esta pulsarita del pie, que me la he quitado para enseñarosla, lleva la mano de Fátima, es morada, y lleva, cascabalitos, a mi mamá le encantan los cascabales, el detalle de, es morada, como compra, sexy de la vida, hecha por mí obviamente, aquí está, en la página, de terramítica, la sudadera para la sister, y otra para mí, pone, terramítica, ahí, a mí es linda, y a blanco, y ahora vamos a tener el culo, ¡Bacho Hércules! y la madrugante, tiene tres cosas, que en España, son muy famosas, son sus playas, son sus palmeras, y es el Hércules, campeón, la capucha lleva morada, a mí lleva blanco, y los cordones por favoritos, y es de esas que me gustan, el tanto un huevo, y la maravillosa, que a mí me encanta también, a mí una sudadera, para ser sexy, es, lleve capucha, porque las sudaderas, sexy, sexy, son con capucha, los bolsillos, los colgantes, y, como dice mi hermana, el detalle de los bolsillos, porque no es de meter cosas, pero las manos, o de vez en cuando, llevas algo, le metes un segundito, eso es el detalle de las sudades, bueno, ya hemos vuelto de Madrid, específicamente anoche, y ahora, son las 5 menos cuarto, y esta mañana, han llegado, dos paquetes, así que, vamos a enseñaros primero eso, sister, me ha llegado a mí, este bolsito, que me he comprado, es muy mono, es muy poquito, a mí me ha llegado, este anillo, si lo vais a ver, que, yo, a ver, obviamente no me iba a venir, porque los dedos, por de abajo, los tengo un poquito gordillos, pero, es así, tipo, existe, es como, tiene como dos perlitas, más grandes que otra, y yo lo quería, pues para que se me quedara ahí, a mitad del dedo, porque, para este dedo, porque obviamente, pues no me, no me iba a entrar, fuimos a ver, el musical de Ray León, esta ya es la propia, del canal, nos hemos comprado, una pulserita, y lleva, esta bolsita, cada uno, una pulserita, pasa que la mía, esta es mi mitad, mi madre está que se ha bocado, una pulserita, es así, lleva cinco colgantitos, vale, uno pone, Hakuna Matata, Hakuna, Hakuna Matata, Hakuna Matata, uno es lo que es, el logotipo de, del león, del musical, otro lo que viene siendo, Simba, en el dibujo de lo del árbol, no, Simba de bebé, no, Simba de bebé, el dibujo de, es nada, o Simba de pequeño, pero Simba de pequeño, y esto es nada, yo creo, y, el árbol, lo del árbol, ya con el pelo, cuando se hace grande, hace unas semanas, se me rompió, el adaptador, link, era la mesa, antes lo decía muy bien, line, lining, el lining, ya, del iphone, que es para conectar, los auriculares normales, con la conexión, de iphone, porque sabéis que, los nuevos iphone, lo han estado cambiando, y es el mismo, la misma entrada, para el cargador, para los, para los auriculares, entonces, me lo he tenido que comprar, porque es que, se me está fallando, y entonces, antes de que se me rompa, el todo, porque se me va a romper, me lo he comprado, fui a, a, el store, y me lo compré, y la verdad, pensaba que era más caro, a ver, no es barato, pero pensaba que era más caro, luego, fuimos, a, a, Nish Cosmetics, porque yo quería, eh, un pintalabios, un labial, que, ha salido, de imagen, mi youtube favorita, que es, Rosy Malmacher, entonces, eh, aparte de que, lo vi cuando ya lo presenté, dije, que pasada, eh, aparte de eso, de que me gustó, pues también quería, porque había sido ya la imagen, entonces, fuimos a buscarlo, y estaba, la foto de ella, lo encontré por eso, porque yo lo buscaba, y decía, yo no lo veo, y fue a ver su foto, y dije, estas, y a, todo, mojó toda la tienda del chorro, máximo, y bueno, me lo compré, me lo compré, en el tono, cherry quartz, que, en la caja, parece, fuchsia, parece un fuchsia, no sé, a lo mejor luego, puesto, y aplicado, y haciendo el gesto, que hay que hacer, porque es un, es un, cuando te lo pones, tiene un poquito de brillo, porque, vamos a ver, lleva brillo, y cuando tú aprietas los labios, una vez seco, uno con otro, sale más brillo, cuando vuelves a apretar, sale más brillo, y cuando vuelves a apretar, sale más brillo, cada vez, sale más brillo, conforme vas, haciendo este gesto, si está, muy bien, que a lo mejor, luego aplicado, se ve un poco más rosa, yo lo probé, hice un swatch en la mano, y se veía, más bien rojizo, y el bote y todo, es más bien rojizo, es que no tiene nada que ver con el, pero tiene, si te fijas, es un poco tubo comático, con el rosa, pero tiene nada que ver con el rosa, pero vamos, es que cherry, cherry es, es, cereza, cereza, es que, hola, no sé si se verá, la caja es rosa, pero bueno, ya lo ve, y yo me he comprado, este corrector, el verde, para los granos, que quería probar, a ver que tal me va, el Denise, a ver si tapa, un poquito más, pues supongo que sí, y pues nada, pues ya conforme lo pruebe, si me acuerdo, se lo dirá al asistir, para que, el informe de que va muy bien, ¿no? Asistir. Ya vienen las compras, del Primark, 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 sí, pero como la gente, me da mucho coraje, porque, es Primark, pero mucha gente, ay, ¿por qué dices Primark? es Primark, pues no, es Primark, pero, mmm, no vale la pena, discutir con esas personas, y para que se rían de ti, pues paso, y digo Primark, pero Primark, apagado amigos, me cogí esta camiseta, que ya tengo una parecida, la tela es distinta, y también, un poco también la forma, porque tiene aquí como un vuelo, en la parte de abajo, y la que yo tengo, empieza justo por debajo del pecho, y esto es más de la zona de, de la cintura para abajo, se la compro el sábado, y se la puso también, sí, en el blog, me habréis visto con ella, y es muy comodita, y el color me encanta, me cogí este, estaba en negro y esta, y me gustó mucho este color, y luego termine cogiendo, me la negra, en la siguiente, en negra, igual, pero en negra, bueno, vi esta colonia, de la sirenita, de la sirenita, que está aquí, tosar, la colonia, huele, está bastante bien, no es de las que mejor huelen, pero huele bastante bien, y lleva purpurina, tanto el frasco, como creo que perfume, salga purpurina, que es maravillosa, me he comprado, esos pantalones, que le encantaban, a mi madre, y a mi hermana, a mi también me gustaban, pero ellas, le gustaban más todavía, y al final me lo compré, y pues, me encantan, soy muy 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 friolera, entonces en invierno, pues me pongo suaderas, jerseys, y demás, y debajo, una camiseta interior, y a mi también, el color mostaza, en ropa, le vuelve loca, como a mi hermana, entonces, me cogí esta, que lleva rayas mostaza, no sé si es negro, o azul marino, creo que es negro, sí, parece negro, verde, verde, y marroncillo, a rayas, y esta, en color mostaza, en color mostaza, yo me he comprado esta camisa, que es el cuello, creo que se le llama el cuello de, cuello de monje, creo, o el cuello de, es que no sé por la camiseta, que le compramos a mamar, por el polo, bueno el cuello este, que está así como abierto, del cuello marinero, sin botones, sin nada, no marinero, es otro, es de mangarar, la camisa, y es muy buena, yo he ido buscando algo, de la colección que ha sacado, de Ariana Grande, y cuando vi esto dije, mi gozo en un pozo, ya la he estrenado, porque en el ave, hacía mucho frío, y pues, como lo sabía, me la llevé, porque era el único que tenía abrigado, y tuve frío, y me la puse, es de esta sudadera, que el estampado, súper bonito, es como si fuera, algodón de azúcar, para que me entendáis, pero realmente es pintura, en agua, porque en el videoclí, está, la pintura en el agua, y esta, aquí no, no son eso por el videoclí, esto es la foto del videoclí, no estoy tu posta yo, y portada de singe, bueno, la portada de singe, no sé exactamente, porque sale, sale distinta, sale distinta, la cara es distinta, pero vamos, que es el singe, Put is a woman, y me encanta, me he comprado, esto del olor, una olorcavía, allí nueva, aquí en alicante, no lo hemos visto, y me he comprado dos sillas, yo me cogí, este cojín, para, la silla de mi habitación, porque no había gris, y el negro, me parecía, no me gustaba, me gustaba, yo que no lo veo, entonces me cogí el rosa, porque tengo algunos toques, en este tipo de rosa, entonces digo, bueno, puede hacer un buen contraste, lo que pasa, que van dos, la suerte, es que está largajada, y me ha costado, mitad de precio, así que bueno, por lo menos, no me ha dolido tanto, pero venden de dos, entonces, venden de vender, de uno en uno, porque hay gente, que tiene una silla, solo, estas zapatillas, para el trabajo, sabéis que uso, estas más, las mismas, pero diferente, las he tenido, en todo, si no, no, casi todos los colores, porque las que son, en color camel, beige, no las he tenido, intento evitarlas, porque, se manchan mucho, y aparte, pues de todas, siempre son las más feas, entonces, me cogí estas, que son grandes, y tienen toques en rosa, ¿no ves? son muy cómodas, me compré unas, que eran distintas, y tuve que ir corriendo, a comprarme estas, me he comprado, también este pantalón, que lleva, ahí roto, la rodilla, o no sé, dónde me quedará, a mí, si la rodilla, más abajo, y, en lo que es abajo, también, así rotito, también me he comprado, este vaquero simple, o sea, más simple, el color típico vaquero, sin nada roto, ni nada de nada, ese es que estaba, súper bien, de precio, yo me encontré, este top, deportivo, porque yo lo uso para dormir, y además, lo que es la forma, es muy bonito, aquí lleva como, circulitos, de rejilla, y en la espalda, va todo esto, y, a ver, el amarillo, pues no sé, con lo que más me maté, del universo, pero, estaba relajado, en este color, Dios sí, o ven para acá, y el amarillo, así este todo amarillo, no está tan mal, además me he pegado, con el pijama amarillo, sí, para esta camiseta granate, como no, manga corta, simple, y no sé qué pone, porque como no lo vio, pues está, he pegado este pantalón, lo he dado todo en pantalones, pero es que en el primar de Madrid, como digo siempre, no tiene nada que ver, con la cantidad de pantalones, que hay aquí, allí hay muchísimos, entonces siempre aprovecho, para comprarme los pantalones allí, este también es simple, no lleva nada roto, ni nada, lo que pasa, que este tipo de color, siempre me ha gustado, del vaquero, es como el vaquero, vaquero, este pantalón, que ya lo quería hace tiempo, es imitación, del cuero, obviamente, es el típico pantalón, este de cuero, el negro, y te ve por mi calda, esta camiseta, que la vi en el maniquí, y me enamoré, esta del color, que este también, es el granate, y este color, no, pues me vuelve loca, y cuando vi, mostaza, lo que significaba, mujer valiente, ay perdón, es que te ocurrió, todavía me gustó más, y pues me la compré, para el pelo, me compré, estos ganchos, que se llevan tanto, aquí, y me compré estos, porque estaba, la I de Irene, porque eran las letras, diferentes letras, estaba la I de Irene, fue como, pone arriba glam, y luego dos abajo, muy falsis, este de la de Emma, que ya la he estrenado, me lo conseguí, son de estas que se llevan ahora gruesas, que avultan un poco, esa tercioperada negra, y lleva perlitas, y estos tres coleteros, que tengo tres más, no me di cuenta ni cuando los coge, pero el problema, es que ya están muriendo, lentamente, entonces pues me hace falta, porque eso los cubro yo, y yo del pelo, ya que mis hijas, se han metido el tema del pelo, estos ganchos de Harry Potter, o sea, las hijas no me ponen ganchos, ponte los tú, pero ya verás como ella, sí que los coge, ponte los tú, y llevarás lincha, como la tuya, mi madre, se ha comprado varias cosas, pero como estos para aquí, pues lo voy a enseñar, dos aumentadores, casualmente son justamente, los que tenemos nosotros, de los cajones, en el armario, las dos olores que tenemos, nos hemos comprado, estas mascarillas, que son diferentes, las tres, y esta, también es diferente, pero la que voy a enseñar aparte, que es de, es de mil, muy mola ella, me cogí, estos dos collares, vamos, creo que son dos juntos, seis collares, de estos finitos, muy bonitos, la verdad, como me ha pasado, aquí si existe, sí, a mí me gusta mucho, estos aros, plateados, y nada, tiene un pequeño detalle, pero tampoco es, me he tenido que comprar, unas gafas de sol, pero yo, estuve yo a tentar, que no se me enganchara, en el pelo, en lo que es la, la zona esta, están las que van, incrustadas, en lo que es la forma ya, de la gafa, o luego están las que tienen, como un plastiquito, y entonces, las que llevan el plastiquito, aparte, pues se engancha, aquí en el pelo, y no me gusta nada, lo odio con toda mi alma, a mí me gusta, coger las gafas, y levantarlas, y ponérmelas aquí, entonces con eso, no puedo hacerlo, y me compré hace poco, porque las que tenía negra, estaban ya destrozadísimas, las he estado usando, y el otro día, cuando voy a sacarlas, para usarlas, las patillas, las dos partidas, completamente, más se le ve molado, sí, más o menos, me voy a hacer un cepillo, olí, vivo en drama, así que me he tenido que comprar otras, y me he comprado estas, que son así, un poco picudas aquí, muy monas, del mismo estilo, porque yo las quiero negar, para, para, de diario, bueno, me he comprado este collar, que no sé si lo veréis, pero ahí está la letrita M, de Mónica, luego quería anillos plateados, de estos que dan, pues, por todos los deditos, y, pendientes también, chiquitines plateados, porque siempre voy con los mismos, pero cuando me gusta cambiármelos, aunque sea para, o sea, para un día y tal, que ahí me gustan chiquitines, y pues, para poder combinarlos, bueno, yo me he comprado, otro corrector, de, de los granos, porque también lo vi, y es que para ir, para ir probándolos, y entonces, pues me lo he comprado, el diseño del primar, es que son tan, es bonito, luego, mi sister vio este, iluminador de oferta, por un negrillo, y se lo cogió, o sea, lo cogió ella, luego me lo cogí yo, y mi mamá también se cogió otra, otro, perdón, y mi hermana cogió, este, rimel, se lo compró, y luego, pues, cogí yo también, y pues, me cogí ahí, y me lo cogí también, yo me cogí, este pintalabio, que estaba de oferta, es un color marrón, en el tono, Bourbon, y esta paletita, que a lo mejor igual, hago una reseña, en estos colores, todos los colores cálidos, bueno, como ya sabréis, algunos sabréis, habéis notado, no sé, somos fan de las velas, estas velas, valen a 80 centimos, y con este olor, tan sexy, como las ibas a dejar, casualmente, es la morada, y el precio, y el precio, y el 80 centimos, ya lo he dicho, esta es como, lo que me he comprado, ambientado para los cajones, y es que es la azul, huele, de otro mundo, y luego también vimos, que esas de jazmín, esas de, spikes, no sabemos que es, no sabemos que es, tampoco lo hemos buscado, y estas de ambar, como podéis comprobar, solamente me he comprado, los ganchitos de Harry Potter, y me iba, sin nada más, pero ya yendo a la caja, pasamos por la zona del material, y vi estos bolis, que es uno rosita, y uno negro, y un olisáceo, él lo pone, al ojo mora, y el otro, tin hermión, chorrero, hay que llenar los vídeos, y el otro, es rosita, con estos transparentes, con purpurina, y una pluma, que va, y vuelve, para abajo, en rosita, y es, ¿por qué una pluma? porque pone, un gargio nervioso, yo vi, este espejo, de mano, super bonito, de mini, en rosita, y dijo, mira que bonito, y yo sí, y lo deja, y llévatelo, y ya, y como compra, fue lo primero que cogimos, realmente, y porque yo iba buscando uno, y nos ha encantado, yo la vi primero, no, la vimos las dos, cuando me lo dijiste, yo ya la había visto, y yo ya iba caminando, a hacer las dos a la vez, nos compramos, esta, piñonera, que en otros países, no sé cómo se llamará, pero aquí se llama riñonera, porque van los riñones, aunque hoy en día, se lleva, así se llama, se llamaría, pechonera, pechonera, así que bueno, estas son las compras, y esto es lo último, que saldrá, en este megahop, ¿ya finit? finit, finit, incantatel, igual, y bueno, es aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle manitas arriba, suscribíos a mis redes sociales, que estarán saliendo por aquí abajo, activad la campanita, porque nunca sé, por qué lado sale, tú últimamente lo decías bien, sí, creo que es por este, no sé, me tiene que salir natural, sí, es que es cuando yo estoy, dando el canal, hoy no soy yo la que dar, claro, recordad, que ahora hay una nueva historia, en Wattpad, así que correr, a ver, la que está muy chula, se llama Adlet, ya nada será lo mismo, así que correr a leerla, y nos vemos aquí, todos los viernes, adiós, bye, many of you on the other day,